Hola cracks, yo soy Sweet36 ¿Qué creen? Acabo, estoy checando Free Fire antes de que empiece Y parece que ya me dejó actualizar, me dejó actualizar Pero es la 1 de la mañana Y yo pensé que ya podía entrar, pero ¿qué creen? No, nada más se actualizó, pero todavía no da servidor Y miren lo que me estoy encontrando en estos momentos No sé quién sea este personaje, si es Hayato Renacido Pero debe ser un skin de payaso, pero está súper padre Súper bonita, si ustedes no lo han visto Aquí les dejo un adelanto y los espero en mi canal De Sweet36, para que me vean jugar Y nos echemos una partidita Para que todos me vean jugar por allá Si te gusta, nos vemos por allá Mañana, bye